Ya está Ya está Ya está redireccionado ¿Cierto? Ya, ya me sale Okidoki Hola, hola familia Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo estoy súper emocionada Este va a ser nuestro primer Show Me The Money del 2020 Es wow Primer Show Me The Money con una súper invitada Con una entrevista súper linda Y sé que con una emoción muy grande de compartirles a todos No solamente el éxito del 2019 Esa visión, ese camino Ese esplendor que viene para el 2020 Así que todos buenas noches No olviden compartir este video Invitar a sus distribuidores Conectar a todo el mundo que quiera venir Y escuchar hoy De nuestra súper embajadora Jessica Hidalgo Que viene y voy a compartirnos ¿Cuál ha sido todo este proceso? Es un proceso muy lindo, muy interesante No pasa de la noche a la mañana Pero sí pasa con un denominador común Y es tener el corazón listo Y dispuesto a dar y compartir Mi nombre es Margarita Vargas Y yo me encargo del desarrollo De la comunidad hispana con Needworks Y hoy estoy con ustedes En este que es una llamada muy linda Que se llama Show Me The Money Y este Show Me The Money Es Show Me The Money De corazón, de emoción De todo lo que hace posible Que realmente este negocio se desarrolle Hola Jessica ¿Cómo estás? Hola Margarita Muchísimas gracias por haberme invitado a este Zoom Estoy súper contenta por estar aquí de regreso Y pues compartir un poquito Sobre mi historia Y todo lo loco que ocurrió en el 2019 Porque la verdad Que el 2019 Fue el más grande de mi vida De tantos logros Y la mayoría de esos logros Vinieron de Eatworks Y lo que me encantó del 2019 Es de que experimentamos una explosión Mucho más grande Mucho más allá de nosotros Y este Basada alrededor de todo nuestro equipo Que también se cambiaron Muchas, muchas vidas Aparte Y la verdad que estoy súper emocionada Porque siento de que ahorita Lo que es el movimiento latino Va creciendo al transcurso del tiempo Al transcurso de los meses Siento de que el 2019 Fue cuando más se engrandeció Y ahorita en el 2020 Vamos ya muchas triples Muchas presidenciales Muchas embajadoras En comparación a los años pasados Como latinas Que significa Que ahora nos toca Atraer toda esa gente Para arriba con nosotros Porque ya pasamos Por el transcurso del trabajo Y sabemos la estrategia Y sabemos cómo lo hicimos Y ya estamos más que listas Para ver ese crecimiento Ahorita que vienen estos 190 días 120 días Que la verdad que estos meses Es lo que te impulsa Para el resto del año Estoy súper emocionada Para hablar un poquito de eso Y este Ya comencemos A no sé Margarita ¿Cómo te gustaría comenzar? Bueno Lo que acabas de decir Es algo súper cierto El año 2019 Fue un año maravilloso Tú lo llamas un año loco Pero fue un año De una locura linda Una locura de crecimiento De aprendizaje Conocerte igualmente Como líder Y dar ese desarrollo A tantos líderes Y dar ese cambio de vida Que ha sido simultáneo Es tan bonito Cuando alguien puede decir A medida que voy cambiando Mi vida Estoy cambiando la vida De muchísimos De muchísimos Y eso fue lo que te trajo El año 2019 Yo sé que conferencia Es un evento Que definitivamente Cambia vidas Y conferencia Es un evento Que hace menos De tres años Hoy hablaba yo Con alguien Y decíamos Ni siquiera En el lanzamiento oficial De la comunidad hispana Llevamos tres años En agosto Cumplo los tres años O sea Que ha sido Menos de tres años En donde iniciamos Este súper movimiento latino Y como tú lo dijiste Ya este año Vemos Rangos Crecimiento Desarrollo Pero más que todo La visión La visión De lo que es Lo que viene Para este año Lo que vamos a hacer Lo que la gente Te va a lograr Los cambios Que ya se van a ver Plasmados En esa realidad Tú fuiste a conferencia Un par de años atrás Y de ahí Partió una visión Cuéntanos un poquito De esa visión De ese click Que sentiste Cuando estuviste En esa conferencia Wow De solo pensarlo Yo soy bien chillona Y especial Pero este De solo pensarlo La verdad Que me da Bastante Bastante Sentimiento Porque yo Yo me inscribí Hace Cuatro Años En el 2016 En agosto Del 2016 Me había inscribido Por tercera vez Ya lo había intentado Dos veces anteriores Y no creía En mí misma Lo suficiente Para empujar Por ello Y cutie a la primera Este Y en agosto Del 2016 Me inscribí Y ese Esa conferencia Del 2017 Fui como rubí Y llegué Con una creencia En mí misma Con una esperanza Con una motivación Con un fuego Increíble Este De que yo no Yo no pensaba Que me iba a cambiar La vida así Solo yendo Y escuchando Estas historias Que escucho En YouTube Escuchando estas historias Que escucho En este Lo que Las entrevistas Que hace Pam Y todo eso No pensé De que Esas historias Al estar ahí Y escuchar Las mismas historias Pensé yo Que iban a ser Las mismas historias Digo Ya las escuché Las escucho En Facebook Pero voy a ir Porque a mí me dijeron Que si voy a conferencia Me hago rica Yo fui En ese entonces Yo compré Mi ticket Con el dinero Que había Hecho Con E-Work Pero cuando fuimos Nosotros no teníamos dinero Íbamos maximizando Nuestras tarjetas Pero fuimos Con la esperanza De que nos iba a cambiar La vida Porque eso es lo que a mí Me habían dicho Y pues este Digo Si estas personas Que ahorita son presidenciales Si estas personas Que ahorita son embajadores En el momento Hasta diamante Yo solo quería llegar Al diamante Y al diamante Lo veía tan Pero tan lejano Y estas personas Me dicen Que si voy a conferencia Yo también puedo estar ahí Voy a ir a conferencia Aunque no tenía el dinero Para ir So fuimos Me estaban pagando Como Rubí Cuando fuimos Dos meses Después de eso Al finales de marzo Había ganado Más de 50 mil dólares En bonuses Me había promovido A doble diamante Este Y Johnny A diamante Él es mi esposo Y eso Fui de Rubí A diamante A doble diamante En esos 90 días Del mega push Que le decimos Que ahorita estamos Entrando en esta temporada Y ese fue El primer instante El tercer instante Este Fui a conferencia El segundo instante Este fue Como que Igual al primero Pero el tercer La tercera vez Que fui a conferencia Este Me dio Un mayor impulso Porque fui como Triple diamante Este No Había estado Sin estar en los 150 En los top 150 De repente a los 64 Eso me motivó a mí Porque ya estaba Como que Rodeada De De la gente Que yo admiraba Tanto Y eso a mí Me impulsó A querer Digamos A nivelar Este Mi nivel De De trabajo De De esfuerzo A echarle más ganas Por decir Y es lo que En tres meses Fuimos de triple diamante Tres, cuatro meses De triple diamante Embajadora Y esto siempre ha pasado Ha ocurrido En esta temporada De El mega push El mega run Que son estos 90 días 90, 120 días Que vamos a experimentar Ahorita Pero Cuando vas a conferencia Traes ese fuego No solo para ti Y es algo que sientes Que no Es una motivación Una pasión Eso que te Te motiva Para trabajar Todos los días Quieras o no quieras Aunque no quieras No tengas la motivación Ese día Lo haces De todas maneras Porque estás viendo A la Imagen Digamos Más grande Y eso Tu equipo Lo siente Y porque Tu equipo Ve Que tú Estás con este fuego Tan motivada Y estás haciendo El trabajo Y te estás You're showing up Y te estás mostrando Este Para los entrenamientos Estás ahí Haciendo en vivo Estás publicando Estás haciendo De todo Para lograr Tus sueños Los inspira A ellos A querer hacer Lo mismo Este Y a conferencia La verdad Que ha sido Un game changer Un cambio Un cambio de juegos Este Para nuestra familia Y ahora estoy Súper emocionada Por lo que va a ser Por el equipo Porque llevamos Este Un equipo grande A conferencia Y quiero ver Cómo les está cambiando La vida Pero ahorita Ustedes Si no han comprado El ticket De conferencia Todavía hay chance Y si de casualidad No pueden ir Este De todas maneras Tengan presente De que en esta temporada Tienen que luchar Por sus sueños Sí o sí Ustedes Tienen que levantarse Y hacerlo Para que Porque este push No solo Te cambia la vida En esos 90 días Sino que es lo que te impulsa Para que cambies La vida El resto de tu vida Este Y este negocio Me ha cambiado a mí Totalmente Yo vine Por unos 200 300 dólares Y nunca me imaginé De que me iba Gracias a este negocio Me iba a convertir En mi mejor versión De mí De que me iba a conocer Yo como persona De que podía ser Una líder De varias gente No me lo imaginaba En absoluto Y pues este Es lo que el negocio Te trae Es mucho más allá Que el dinero Es esa 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 joy Este que I don't know En inglés me sale Este Pero Pero ya No sé Si contesté Tu pregunta Muy bien Claro que La has contestado Y Jessica Me decía Al principio Que estaba Muy nerviosa Pero cuando estoy Nerviosa Está lo demás Ahí Estás Mostrándonos A todos Esa pasión Como Has venido Creciendo Y desarrollando Te Como líder Conociéndote Eso es algo Tan lindo Tan importante Y Y como tú Lo has dicho Que no hay dinero Que lo paguen Viniste Buscando una oportunidad Donde querías 200 dólares Extra O esos 200 dólares Los has Multi Super Multiplicado Y Y has bendecido Igualmente A una cantidad De personas Que han podido Hacer igualmente Lo mismo Pero el mayor Crecimiento Es el tuyo Es el tuyo Personal Es el conocerte Es identificarte El desarrollarte Como líder Para Para hacer un impacto Y También un ejemplo Para muchos otros Y eso es algo Que conferencia hace Mágicamente Muchas personas Nos preguntan Pero ¿Cómo es conferencia? Tienes que ir Tienes que experimentarlo Tienes que vivenciarlo Porque Ahí sales Con ese gran fuego Y de ese gran fuego Haces grandes cambios En tu vida Pero bueno Una cosa es salir Con ese fuego Saber que se quiere hacer Y la otra es Tomar acción ¿No? Todo se puede pensar Todo se puede querer Pero hasta que tomes acción En tu día a día Es cuando vas a empezar A ver esos resultados Tú saliste Muy emocionada Muy motivada Sabiendo que querías hacer Y cómo te organizaste Jessica Ok Mira te cuento Una de las cosas Que yo tengo Yo tengo Personalidad muy verde Ok Tengo Mayor porcentaje De mi personalidad Es verde Yo soy esa Que aprendo algo Empiezo a buscar Diferentes formas Diferentes teorías Diferentes videos De cómo lo saben Hacer los demás Para yo hacer Mi plan de acción Y yo decir Cómo lo voy a hacer En el momento perfecto De hacerlo Y todo eso Y a veces Eso es lo que me ha detenido A mí Es solo ir a push Pero cuando fui a conferencia Y saqué ese fuego Y Mark anunció Los bonuses Este Y dijo Se expiran en tanto tiempo Y si no lo hiciste En tanto tiempo Pues te quedaste sin bonos Digo No voy a quedar sin bonos Entonces Sin pensarlo Dos veces En eso Simplemente Me impulsé La motivación Estaba ahí Y arranqué Saliendo de conferencia Comencé A enviar mensajes Comencé Haciendo en vivo De oh my god Estoy súper emocionada Lo que nos están avisando Bonos Es de 10 mil dólares Muchos se comenzaron A inscribir Por Querer alcanzar Esos 10 mil dólares También Y estando ahí Del camino De conferencia Porque nosotros Vamos en carro Es una manejada De 7, 8 horas 9 horas A veces Dependiendo Si vamos de 10 o de noche Pero Es tanta la manejada De que Desde el momento Que nos pusimos En el carro Esas 7, 8 horas Fueron Fueron Yo trabajando Agarré Lápiz Papel Y comencé A escribir Los nombres De todos Los potenciales Que Aunque no me hayan Contestado Aunque no me hayan Comprado nada Y aunque sí Me hayan Comprado algo Fui a mi lista De Facebook A mi lista De Instagram Y escribí todo Y todos recibieron Un mensaje mío Que es easy Y era tanta Mi emoción Que estaba mostrando En las redes sociales Boomerangs Fotos Publicaciones De todo De que Muy público Estaba Sintiendo Esa emoción Y el mensaje Que les estaba enviando Yo estaba Transmitiendo Esa emoción Y ellos quisieron Tomar parte de eso Yo a veces Le enviaba mensajes Estoy corriendo Por la promoción Más grande Me va a cambiar La vida Totalmente A mi Mi familia Y me encantaría Si tú participas Etcétera Solo quisieron La orden Y muchos lo hacían Solo por eso Solo porque Veían La sinceridad Veían Esas ganas De que Quería salir adelante De que ellos Querían tomar Participación En eso Es ponerte en acción La cosa del hecho Es de que Si tú no lo haces Nadie lo va a venir A hacer por ti Es tú La que te inscribió No tiene la obligación De trabajar en negocio Por ti Es tu responsabilidad Nosotros nos inscribimos En este negocio Todos pagamos Lo mismo 99 dólares Nosotros pagaron Digamos Inscribimos en oferta Pero de todas maneras Todos nos inscribimos Para la posibilidad De engrandecer Nuestras vidas De engrandecer Nuestras financias Y teníamos claro De que si va a requerir Trabajo Porque nada En la vida Que es bueno Se viene fácil Y todo lo que vale La pena Requiere bastante Bastante trabajo Bastante esfuerzo Bastante sacrificio Este Y si no lo requiere Entonces no va a ser algo De largo plazo Y esto es algo Algo a largo plazo No es algo De que solo un mes Te haces rica Y te vas Sino que es algo Que te cambia la vida La vida totalmente Este Pero es Mucho más diferente A un trabajo A un negocio físico Porque aquí no requieres Una inversión grande Aquí solo requieres La inversión De tú Dedicar tu tiempo De tú Darle prioridad De tú Poner esos sacrificios De decir No voy a ir a cenar Con mis amigas Hoy Porque tengo mucho trabajo Y este trabajo Que estoy haciendo ahorita Va a cambiar mi vida Totalmente Este trabajo Que estoy haciendo ahorita Me va a sacar a mí De los dos trabajos De que yo tengo Va a retirar a mi esposo Este Vamos a pagar la casa Voy a pagar el carro Y Esos sacrificios Que tú vas haciendo Son los que Te van Serían tu motivación Esas cosas De que tú quieres De la vida Es para que sean La motivación De que tú necesitas Para trabajar Este negocio Todo el día Porque eso Es lo que a mí Me encanta De este negocio Pensándolo Del dos mil dieciséis Me promoví A este Embajadora En mayo O abril Mayo Creo que mayo Del dos mil diecinueve Son tres meses Ni tres Ni tres años De haberme inscrito De nuevo Sí tres años No soy mala en matemática Pero bueno Ustedes agarren Llegaste a los tres años No llegaste a los tres años Tres años Desde que me inscribí A la promoción De embajadora He estado trabajando Yo constantemente Todos los días Y dedicándole a mi negocio Porque es algo Que me apasiona Es algo que me motiva Este Y algo que me ha ayudado A crecer Y gracias a eso Antes Nosotros teníamos Que añadir Cuando íbamos a la tienda Cada cosita Que íbamos a comprar Y ahora Vivimos una vida Este Gracias a Dios Sin tener Problemas financieros Pagamos nuestra boda Totalmente cash Este Retiramos Ayuné el trabajo Antes yo no lo veía Y la verdad Que vale la pena Vale la pena Cada sacrificio Y ver cómo Le cambia la vida A los demás Es lo que ahorita Me ha llenado Después de la promoción De embajadora Este Me pregunté ¿Qué sigue ahora? En verdad Porque pues Tengo la oportunidad De abrir la cuenta 2.0 Pero digo No estoy necesariamente Lista para eso Pero en enfocarme En En developing Este Mi equipo En creando Duplicaciones Y sistemas Para el equipo Eso es lo que me ha llevado Ahorita Me ha motivado Y ver cómo le está Cambiando la vida A estas personas Que ahorita Se están promoviendo Rubíes Están promoviendo Esmeralda Diamante En esas épocas Que son lentas Y todo lo demás Pero todo esto Fue posible Gracias al esfuerzo Que estamos haciendo Ahorita En este Push de 90 Days Wow Y respiro Esto es algo Súper lindo Porque Definitivamente En todo lo que dices Se ve reflejado Esa Ardua labor Siempre ligada A esa linda pasión De Sabes lo que quieres Sabes en cuánto tiempo Lo quieres Y has ido Tras de ello Y exitosamente Has logrado En medio de todo esto Dar un crecimiento Y un fortalecimiento Muy bonito No solamente A ti A tu familia A tu equipo Y en ese momento De organización Como tú lo dijiste Al principio Te defines Como una persona Green La verde La analítica La que quiere hacer Una estrategia Y muchas veces Es muy importante Ser muy green Yo me considero Igual otra green Y es Dejar esa organización Piensas que a veces Dejas cosas Por tratar de hacerlo Todo muy metódicamente Pero al mismo tiempo Dejas un fundamento Claro De lo que quieres Para el siguiente paso Y eso fue algo Que te dio Bastante éxito El dejar organizado Entrenamientos Objetivos claros Que fueron los que Te fueron encaminando A seguir Y a lograr Ahora Has desarrollado Y tu desarrollo En las redes sociales Es algo increíble Porque uniste Uniste dos fortalezas Uno Tu negocio Con un talento Muy lindo Que tienes Sobre el maquillaje Y quiero que nos compartas En este mundo En nuestra industria En nuestro negocio Específicamente Se vive mucho Que la maquillista Que la persona Que está interesada En bajar de peso O la parte de fitness Son un mercado Muy atraído Por nuestro negocio ¿Cómo involucraste Tú, tu fortaleza Tu talento En el maquillaje Con tu negocio Y cómo le abriste Igualmente A esa otra industria Una puerta linda Para crecer Para tener Un desarrollo financiero Este Mira Tal vez Si no lo creas Porque O tal vez Lo que está mirando En la casa Tal vez no lo creas Pero yo soy Bastante penosa Antes más Yo lo sé Yo soy de las personas De que si no me hablan Yo con miedo No saludo Ni saludo Aunque piense Tal vez que sea Sangrona Por no saludar Pero es que yo estoy Así súper Súper penosa Este Especialmente Cuando comencé Este negocio Antes a mí Me fascinaba El maquillaje Me encantaba Y veía Chicas Que tomaban fotos Y todo eso Pero yo simplemente En mi cuartito Me maquillaba Y me maquillaba Y hasta ahí salía Este Este negocio A mí fue lo que me sacó Fuera de mi zona De confort Y por salir Fuera de la zona De confort En una cosita Pequeña Tras otra Cosita pequeña Tras otra En este negocio Fue lo que me dio La confianza En mí En decir Creo que quiero Hacer el maquillaje Yo no comencé A hacer así Como que maquillaje En vivos Y todo eso Hasta después De haberme promovido A doble diamante Antes los hacía Como que de vez en cuando Y tal vez tenía 60 personas viendo Este Pero después De que promovía A doble diamante Yo estaba tan llena De creencia En mí misma Este De que simplemente Prendí la cámara Y me lancé Y este Explotó Estoy súper bendecida Gracias a Dios Una de las cosas De que Yo sí Digamos Acuerdo En cada vez De que voy a hacer Algo Yo ya Me hago Esas afirmaciones Positivas De pensando Que ya lo soy So antes Cuando comencé El negocio Decía Yo estoy pagando Estoy pagando Los groceries Estoy pagando La luz En el momento Tal vez no Pero yo lo estaba Manifestando Este es La ley De la atracción Entonces Lo mismo he hecho Con lo del maquillaje Lo incorporé Sin querer Queriendo Este La gente tal vez Piensa que soy Que soy chistosa O algo I don't know Este Pero atraigo A la gente De cierta manera Y haciendo el maquillaje Yo lo hice Por hobby Es algo que a mí Me encanta hacer So tal vez Ustedes tienen Un hobby diferente Yo he visto chicas Que son magníficas Haciendo videos En vivo Mientras están Haciendo ejercicio Y mucha gente Se queda viendo Porque eso Es de lo que le atrae So mi hobby Es maquillaje Eso es lo que a mí Me encanta hacer Y al yo Digamos Dar esos servicios Gratis A la gente Este De clases De maquillaje La gente Se atrae a mí Y ya Ellos siguiéndome Mis páginas Personales Este De Facebook O Instagram Ya ellos Van ahí Sabiendo de que Ahí ofrezco Mis productos Hablo de mi vida Personal Pero ofrezco Mis productos Hago el vivo De los productos Y todo eso Y ya ellos Deciden Si eso es algo Que ellos quieren Probar O no quieren Probar Este Pero sí El Lo que es el mercado Del maquillaje El mercado De exponerme Es bastante difícil Porque te estás Exponiendo A críticas Te estás Exponiendo A Estar Exponerte Simplemente Estar ahí Al aire Al público Y es bastante Liberante Dar nervios Pero es liberante Porque cuando tú Haces eso Como que te das cuenta Que eres invencible Como que Este Cuando haces algo Que te da miedo Y te das cuenta Que no pasó Nada malo Que el mundo No se creó Este Tú sientes Que eres invencible Y puedes hacer Cada cosa Cada otra cosa Este De la manera Que lo incorporo Es de que Simplemente Dar Los servicios De maquillaje Y ser un poquito Activa ahí Y es también Trabajar el negocio A la misma vez Y pues simplemente Los mercados Como que se cruzan Muchos Casi todos De mis distribuidores Mis clientes Vienen de ese mercado La mayoría De los De las líderes Que tengo ahorita Se inscribieron Cuando hice ese video De que había retirado A Johnny De su trabajo Se conectaron con eso Y ahora son grandes líderes Son diamantes Dobles Triples Este Y muchas lo van a hacer Este 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 año So Ha sido una gran bendición Y eso Puede ser duplicable En cualquier forma No necesariamente Tiene que ser Digamos Un maquillaje O en una gran escala Sino que simplemente Vea tu Facebook Prende tu cámara Y hay personas Que son magníficas Cocinando Pongo la cámara Ahí Mientras Un ring line Tengo este de aquí Lo compré En Amazon.com No sé si lo han visto Es súper pequeño Lo ponen en su mesa El teléfono Aquí Abajito Y que se vea Mientras están cocinando Hablan los ingredientes A muchas personas Les gustan las plantas Hay muchos hobbies Que simplemente Si tú haces Lo que a ti te gusta hacer La gente naturalmente Se va a atraer a ti Porque es algo Que tienen en común Y es algo orgánico Porque a ti te gusta Y a ellos les gusta Y no lo estás forzando Así es Wow Es increíble eso Pero es la ley De la atracción Es Tú atraes Lo que a ti te gusta hacer Y eso es lo más lindo Porque es auténtico No tienes que copiar a nadie No tienes que esforzarte Sale natural Y eso es lo más bonito La autenticidad Es una de las llaves Del éxito Así que es muy interesante Llevarla Jessica En el 2019 Vivimos varias cosas ¿No? Y fue un proceso Muy lindo Para ti En el desarrollo De liderazgo Como a todos En algún momento De la vida Nos ha pasado Ya cuando lideras Un equipo grande Ya cuando tienes Una responsabilidad El ser líder Requiere una gran responsabilidad Requiere conocerte A ti mismo Pero sientes Como ser Esa mamá De los pollitos ¿No? Que tienes que estar Pendiente de tu equipo De cómo lo manejas Pero te empiezas A conocer Dime ese cambio Que hubo en el 2019 En ti Al sentirte ya líder Al establecerte Al tomarte ese tiempo Donde te dedicaste Realmente a desarrollarte Como líder ¿Qué cambio ves En eso? ¿Cuál fue tu gran ganancia? En ese momento Oh my God Ese tema Yo no me consideré Líder Hasta que yo Me esforcé En verdad A hacer lo que una líder Yo siento que hace Yo crecí en este negocio Sin mamá No tenía líder Hasta entonces Yo fui aprendiendo De lo que veía Y muchas de estas cosas De liderazgo No es algo No es algo que tal vez Se me venga Naturalmente Y lo más difícil Es tratar de encontrarte Como persona Ir creciendo Como adulta Ir en esas primeras Etapas de adulta Mientras estás tratando De liderar A unas personas Que son más Mayores que tú Y que tienen más experiencia Y saben más de la vida Y todo eso Es bastante a veces Intimidante Que ser líder De estas personas Que saben mucho Saben más que ti Pero de alguna manera Estamos ahí trabajando En equipo Y esperan Esa es liderazgo De mi parte Yo En todo Todo el tiempo Este Eso ha sido Una de mis complicaciones Es la duplicación El liderazgo Y todo lo demás Y cuando yo me promoví A embajadora Esa fue una de mis metas Este De Quiero trabajar En ser mi mejor Versión de mí Quiero trabajar En ser una buena líder Porque hasta Entonces Yo sentía Como que estaba Haciendo las cosas A medias Como que Sabía hacer el trabajo Sin embargo No sabía liderar A mi equipo No sabía explicarles Cómo ellos Iban a hacer el trabajo O aconsejarlos O tener esa conexión Con ellas No sabía hacer eso Y yo sabía Como cualquier cosa En la vida Cuando tú no sabes Hacer algo Eso no significa Que tú eres la peor Persona del mundo O que eres incapaz Simplemente significa Que hay una área En tu vida Donde tú necesitas Enfocarte Para mejorarla Y eso es exactamente Lo que hice yo En la segunda La segunda mitad Del año La primera mitad Del año Trabajé como loca Este Y después La segunda mitad Del año Trabajé En crear sistemas En conectarme Más con mi equipo Con mis líderes En tener esa conexión Un poquito más Allá del negocio Este Y En el autodesarrollo Al principio Traté de ser mejor líder Escuchando libros De líderes Y cada vez Que yo Escuchaba Esos libros De líderes Me sentía Hasta aún más Más culpable Porque digo Chale He sido La peor líder Del mundo Pero Y entre más culpable Me sentía Como que más Menos me sentía Y más Intimidad Que era Entonces Lo que yo Hice Después Digo Voy a tomar Un paso atrás Este ¿Qué es lo que Si me siento así Ahorita En qué es lo que Necesito trabajar Si es el liderazgo O soy yo misma So Comencé A simplemente Trabajar En mí misma Como persona En sentirme feliz Yo con mi vida Este Y experienciar Los momentos En los que estaba viviendo Y al transcurso De que fui haciendo eso Me Naturalmente Me ayudó A ser mejor líder Este Y Y trabajando Más cerca Con mis líderes Este Y ahora Escuchando Esos autodesarrollos Autodesarrollos Para el liderazgo Hay de todo Y pues este Ha funcionado La verdad Ahora me siento Mucho mejor Con lo que estamos haciendo Estoy súper orgullosa Yo de mi equipo De mis líderes Tengo líderes Increíbles Que Que admiro tanto Y que Aparte de eso Son mis amigas Y eso es algo Que a mí también Me llena en el corazón De que fui creando Amistades sinceras A través de este negocio Y son personas Esas personas Que admiro Y a la vez Con las que trabajo Y estamos Haciendo un trabajo Un harto labor Entre equipo En colaboración Este Pero no siempre fue así Y es algo que también Al igual como Trabajar para tus clientes Trabajar para interactuar Para añadir gente Es algo que Al igual le tuve que poner Su mayor esfuerzo Y este solo es el comienzo También Es como que apenas Apenas vamos Así es Wow Pero Pero ha sido un comienzo Súper hermoso Un proceso Que ha sido muy acelerado Y que en medio De todo ese aceleramiento Estamos hablando De una transformación De vida total De un liderazgo Hoy hablas de algo Muy lindo Y es comunidad El poder encontrarte Con tu equipo El tener amigos El saber que No solo tu equipo Es tu equipo Son tus amigos Son tus compañeras De vida Son tus compañeras Que van a estar Siempre presentes Para ti Como tú Para ellas Y esa transformación De familia Es algo maravilloso Cuando alguien Admira a alguien Por el hecho De retirar a su esposo Y quiere seguirte Y quiere llevar Es crear legados Y eso es algo Bien lindo Que se ha venido Desarrollando En tu organización Ahora Es normal Para todos Y dentro De nuestro negocio Viene mucho El tema Del balance Bueno Como Tenemos una meta Queremos correr Detrás de esa meta Pero al mismo tiempo Tenemos familia La vida pasa ¿Cómo organizas Ese tiempo Ese tiempo De correr De soñar Yo sé que tú y Johnny Ponen metas Y quieren salir Y volar Y seguirlas Pero hoy Tienen un chiquito Viene otro En camino ¿Cómo organizas Ese tiempo De negocio Y familia? Oh my god Yo soy ese tipo Oh my god Este tema Este yo soy Esa Era Esas personas De que Yo te juro Que yo En mi vida He hecho Más de 200 horarios Que los hago Una semana Y después No los hago Y aunque veo Que funcionan No los sigo Yo soy esa persona So Dejen aquí Un comentario Dejen un comentario Si ustedes también Son recientes Somos muchos Hay unas personas Que tienen la organización Y hacen las cosas así Este La primera Y yo Ahí estoy como que Piense cuál sería El mejor momento Creo que necesito Cinco minutos Antes de comenzar Y todo eso Y no A veces después No lo hago Siento que no tengo tiempo Por tener tanto en la cabeza Y sentando sobre en la cabeza Siento que después No tengo tiempo Para las cosas Y termino haciendo nada Este Una de las cosas De que me ayudó bastante En lo que es Miren En lo que es la temporada Esta Que es el Big Push Que estamos ahorita Estamos expresando Ya estamos aquí Ya estamos en las puertas Del Big Push So En estos 90 días En estos 120 días Cada año Después de conferencia Cada año en conferencia Saliendo en conferencia Mira a Yoli Y le digo Baby Vamos a hacer esto La primera vez Que lo hicimos La primera vez De que fuimos a conferencia Le hablé con él Porque era la primera vez Que iba a estar haciendo eso Y no sabía Digamos Pero yo le digo Baby Sorry Pero no esperes La casa limpia No quiero saber Este Por favor Si me ves en el teléfono No te enojes Tal vez quieres tu tiempo Pero tu tiempo Lo vamos a tener después De los 90 días No Pero este Como le digo La clave es hablar Y yo le comuniqué En lo que es el Big Push Yo Como respiro Y duermo Y vivo Y works Este Porque Cuando estás en la temporada De cosecha Necesitas aprovecharla Porque no es todo el tiempo Y aunque trabajes Digamos Todo el año Hay buenas temporadas No significa que solo esta temporada Si no pasó Esta temporada No pasó Pero esta temporada Pasan cosas increíbles Que no sabes Cómo pasan Pero sabes Que si trabajas Lo suficiente Cosas grandes van a pasar Entonces Entonces En esta temporada Siempre hay bastante sacrificio Sacrificio Mis sueños Sacrificio salir Sacrificio Ver tele Sacrificio Varias cosas Varias cosas Limpia la casa Limpia la casa Esa siempre casi sacrificio Pero No So En lo que es el resto del año Ahorita Una de los libros Que a nosotros Nos está ayudando Bastante Bastante Y lo habíamos leído En lo que es eso de septiembre Y lo leímos Bueno Me encantó Lo escuchamos Me encantó Pero no Y es cuando comencé Más loquita Con los horarios Porque todavía estaba súper Desorganizada De mental So Pero ahorita Una de las cosas Que estamos haciendo en diciembre Escuchando este libro De La regla de los cinco segundos De Mel Robbins Y este En el libro Básicamente te dice Que cuando Que cuando tengas Algo que hacer Antes de que tu mente Te comienza a decir Que no puedes O que por qué lo vas a hacer O que tienes flojera Porque tus sentimientos Te dicen que Te tienes flojera Y no tienes ganas En ese momento Que cuentes Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y pum Exacto Hazlo Este Sin pensarlo Sin que tu mente Te comience a platicar De Esos sentimientos De por qué No hacerlo So Eso nos ha Ayudado a nosotros De una manera grande Otra de las cosas Es de que Apuntar más o menos Qué es lo que Está fijo En el día Y trabajar el negocio Alrededor de eso So Antes Antes lo que yo hacía Y es un gran error Porque después me sentía Que no Que no estaba viviendo Este Es cuando Todo el tiempo Digamos Es como que Del negocio El negocio nada más Y la vida Como que Cuando haya tiempo Este So Una de las cosas De que fui viendo De que Tengo Que tenía Mejorar Era Esas cosas So Digo Ok Cómo Voy a organizarme Yo Porque esto es algo Que tienes que hacer Tú Esto es algo Que solo tú Sabes tu horario Solo tú Sabes tus pendientes Y tus prioridades So Este Lo que yo hago Es que escribo Las cosas más importantes En notas Y ya el negocio Lo voy trabajando En los tiempesitos Así Este Libres Que tengan Esos En un minuto Si tengo un minuto Ahí estoy contestando Un mensaje Si tengo un minuto Ahí voy a interaccionar Un poquito Este Sin tener que esperar A tener 30 minutos Una hora Para hacerlo Y eso A mí me ha estado Ayudando A ahorita Ser un poquito Más efectiva Más organizada Más Hago más En menos tiempo Este So Ahorita Que vamos En esta temporada Pero Tal vez También Al resto del año Este Pónganse a pensar Ustedes Qué tan dispuestas Están ustedes A dar el todo Por este sueño Que ustedes tienen Como les dije Al principio Si no lo hacen Ustedes No lo hace nadie Esto Qué tan Si están Ocupadas Con su horario Organicen su horario Y metan Metan esos tiempos Que sí tienen libres Que todo mundo Tiene unos 3 minutos 5 minutos 5 minutos En esos 3 5 minutos Se puede hacer Tanto Tanto Si tú en verdad Lo haces De una manera Este Enfocada Que te enfoques Y se lo dediques Exactamente a eso So Organízate con eso Ese es mi mejor tip Yo Les recomiendo Bastante el libro Ese es La regla De 5 segundos Por Mel Robbins The 5 second rule Este Y hay otro Que se llama Atomic habits Este Hábitos Atómicos Atómicos Ajá Y este Hay otro Que se llama De la De la productividad No me acuerdo Pero todos Esos Yo he estado Escuchando Para que me ayuden A mí A digamos A superar Y esto también Es algo De que Estamos como Que en pasos Ya No estamos gateando En esos pasos Y estamos caminando Caminando Ay que lindo Estamos poniendo todavía Oh wow Esto está todo Supremamente lindo Yo espero que ustedes Estén tomando notas No solamente De los libros Que pueden ser Artbooks O libro físico Que tomen 5 minutos Esto es algo Bien lindo Porque el día Si lo dividimos Estratégicamente Y somos organizados Es mucho Lo que podemos Conquistar El Netflix El hablar Con la amiga El darte Esos tiempos Extra Que como tú Lo dices Jessica Tú manejas Tu tiempo De tu negocio Alrededor De lo que sería Una prioridad Llevar a tus hijos A la escuela Atender a las citas Del médico Y sentir Y darte cuenta Que tener este tiempo Sin tener que estar Pidiendo permiso En el trabajo Ni nada Son bendiciones Muchas veces Te das cuenta No te das cuenta De lo bendecido Que eres Al tener esta oportunidad Desde casa Al poder estar en casa Y ser libre De tiempo De jefes Ser el dueño De tu vida Al ser el dueño De tu vida Necesitas ser muy estratégico Organizarte Para no vivir En torno a Sino que la vida Se desarrolle De acuerdo Como tú lo quieras hacer Esto fue algo bien lindo Que compartiste Es correr detrás Del negocio O realmente vivir Y hacer del negocio Parte de tu vida Yes Y eso fue algo Margarita De que Digamos Ahorita Si van comenzando Y tienen la habilidad En verdad Si tienen Una meta grande Si quieren cambiar Su vida Tienen tres trabajos Y quieren salirse Tan siquiera De uno O de dos O de los tres O quieren Tener un poquito Más dinero Para cualquiera Que sea la razón Aprovechen este tiempo Ahorita De que Yo estoy en esta posición Ahorita que he logrado Mis metas Siento yo Me siento súper bendecida De poder hacer esto Porque si no hubiera sido Por este negocio Yo siempre estuviera Tienes que venir a trabajar Ahorita Mañana Tengo que trabajar Tengo cita del doctor No me importa Tengo que trabajar Eso es lo que Me dijeron Digamos Si trabajara Para otra persona Este Pero gracias A que ahora Mi negocio Yo soy la dueña De mi negocio Yo pongo Mis reglas Pero Cuando comencé El negocio Yo estaba trabajando El negocio Con la mentalidad De que Cómo lo trabajara Si alguien me dijera Que lo tenía que hacer De todas maneras Este Sin tener Digamos Tiempo para Para salir Para ir al cine ¿Por qué? Porque en ese tiempo Yo necesitaba dinero Necesitábamos salir De ese apartamento Que veíamos Positas feitas Este Necesitábamos Necesitábamos Dinero para pagar Nuestro carro Este Entonces Sacrifiqué Todo mi tiempo Todas las cosas Lo sacrifiqué Para poder tener eso Y ya cuando Alcancé esa meta Pues Ahí es cuando digo Ok Ahora sí puede ir Acomodando Ir acomodando Un poco más De flexibilidad En tu tiempo Eso es bien importante Que lo sepan Para las personas Que hoy están aquí Empezando nuestro negocio Las que están En camino A esa meta Este Este empuje De 90 días Es súper Súper importante Porque Tú lo dijiste Y es No es que Esta sea la única Época de crecimiento En el año De hecho Hemos tenido Maravillas De ver Épocas En las cuales Se consideran Un poco Distracciones Y todo Donde hemos tenido Un gran Un gran desarrollo Y despliegue ¿Por qué? Porque todo esto Es mental Tú creces Y tú desarrollas Negocio En el momento Que tú quieras Tú decides Ponerte tu salario En el momento Que tú quieras Es un tema De decisión En el momento Que decidas hacerlo Esto es para ti Sin embargo Este Este proceso Es un proceso Que vivimos todos Como humanos ¿Quién es? El primero de enero De cada año No tenemos Una resolución de año Todos queremos Hacer algo Bajar de peso Cambiar de vida Bajar Quitar deudas Entonces es el momento De hacer un cambio Llegándole a la mentalidad De todas estas personas Que tienen hoy en su mente Hacer un cambio Hacer un cambio Y que este vehículo Les dé ese cambio Que es un cambio exponencial Que es un cambio completo Que es un cambio Personal Financiero Empresarial Es un cambio completo Les da la oportunidad De que en este En este proceso De empuje De super push Más que sacrificio Yo lo llamaría hoy Inversión Inviertan en su vida Inviertan En su tiempo Inviertan En lo que va a ser Su futuro Y en esa inversión Hay que hacer Este tipo de cambios Tal vez El esposo Lleva a los niños A las movies Ustedes se quedan En casa Concentradas Enfocadas Haciendo de su tiempo Un tiempo efectivo Hay que ir a la fiesta Hay muchas reuniones Del fin de semana A veces hay que sacrificar Poquitas cosas Y esos sacrificios No son tomados Al más Se llamarían Las inversiones Porque son Algo que va a tenerte Un resultado A futuro Una vez establezcas Tu negocio Una vez llegues Al punto Donde quieras llegar Bueno yo ya estoy Confortable en este punto Ya vas a ver Que tu liderazgo No depende de ti Depende Del equipo Que tengas Y ahí te vas a dar cuenta Y vas a vivir Lo que hoy vive Jessica Y es No es para mí Ya logré mis cosas Ya voy a querer Lograr más Claro Porque quiero impactar A muchas otras personas Pero tu objetivo Primordial es Cómo mi equipo Va igualmente A llegar a ese punto Cómo mi equipo Va a lograr Ese crecimiento Porque es posible Para todos Y para Y para los que quieran Venir a hacerlo Jessica Me siento muy contenta De escucharte De ver tu crecimiento De ver tus logros En el 2019 Que no fueron unos logros De un día para otro Que tuvieron un proceso De crecimiento De la transparencia Como que hoy Nos estás compartiendo El saber De que Empecé al principio No me enfoqué Volví Esta es mi tercera vez Fue donde me enfoqué Somos personas Reales Normales Viviste un proceso Un proceso Que te ayuda A identificarte Hoy como quien eres Una líder Completa Una líder Feliz Súper apasionada Dispuesta A seguir Transformando vidas Y dispuesta A seguir ayudando A tantísima gente Una futura mamita Nuevamente Con una madurez Empresarial Muy pero muy linda Me siento súper contenta De escucharte Súper feliz De que prontito Te voy a ver Súper feliz De saber Que vienes Con un equipo Gigante A conferencia Con un equipo Que viene con una meta En común Transformación de vida Así que todos Los que nos estén Escuchando ahora Arriesguense Vengan a conferencia Vivan ese momento Inviertan en ustedes Tú dijiste Fueron a su primera Conferencia Y maximizaron Sus tarjetas A veces lo hacemos Para Cosas Que no nos van a Dar a regreso Mientras que Cuando Haces algo Yo no les digo Métanse en endeudas Pero inviertan En ustedes Porque jamás Se van a arrepentir Si salen Con una visión De lo que Este negocio Puede hacer Y transformar Sus vidas Un abrazo Muchas gracias Por todos Tus tips Por tu corazón Por tu pasión Todos Un montón De corazones Para Jessica Y espero Verlos Muchos A muchos En conferencia Porque realmente Cambiamos vidas ¿Cierto? Así es Un besito Felicidades Saludos Cuídate mucho Muchas bendiciones Buenas noches A todos Gracias 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 Gracias